Bueno, este bloque lo vamos a compartir con nuestro invitado, que es el señor José Blasir, que nos va a explicar cómo están hoy por hoy trabajando en el interior de la provincia, no se quedan quietos, van de un lado para otro, diferentes referentes dentro de la UCR. ¿Cómo le va, José? Buenas noches. Buenas noches, Liliana. Muchas gracias por esta invitación muy gentil de tu parte y del señor director de este programa, que es muy visto por los vecinos y por la provincia también, porque se comenta mucho de los temas. En pandemia, en cuarentena, igual se... Mire, Liliana, yo le comento, respecto al tema pandemia, desde nuestra visión, desde nuestra óptica, nosotros anduvimos siempre manteniendo el protocolo correspondiente por uno de los lugares del interior de la provincia. hay una adecuada atención de esta pandemia, tanto los centros, digamos, de control sanitario, de cada acceso a cada localidad, están las autoridades sanitarias, están las autoridades de seguridad, controlando el acceso a cada persona que llega de otra localidad a esa localidad. En ese sentido, yo creo que es un control importante, es una puesta en vigencia, yo creo que en la provincia, una forma de proteger la vida de las personas, eso hay que reconocer, porque desde el movimiento nuestro, que es Nueva Alternativa para el Cambio, siempre sostuvimos y sostenemos de que las cosas que están bien hechas, hay que decirlas y comentarlas si es posible. Y lo que se busca, lógicamente, en ese marco, digamos, de discusión muchas veces es, claro, uno tiende a mejorar, y yo creo que si hay alguna falencia que puede tener, digamos, la gente que está en salud, lo van a corregir, porque para eso están capacitados y están formados para proteger a los formoseños. Y la gente, bueno, esas visitas que hacen, ¿cómo está el interior? ¿Qué le dicen? Bueno, en el interior... ¿O depende del municipio del que van? Bueno, por ejemplo, estuvimos conversando con la gente de Laguna Nainé, la producción de bananas, están muy preocupados por la situación que están pasando en estos momentos. Muchos incendios, complicaciones para comercializar. Todo es consecuencia también de la gran sequía que está en toda la provincia. Fíjese, Liliana, que en el Paraguay hay grandes incendios forestales también, a consecuencia de la gran sequía. Y estamos en la época, precisamente, donde se deben cuidar el tema de los campos, porque están todas las ramas secas, los árboles secos, y por lo tanto una mínima tira de cigarrillos que se tire por los campos, ya comienzan las quemazones y esas cosas. Y en ese sentido, como les decía, en Nainé, hemos conversado con algunos productores, hemos escuchado su situación real, y bueno, lógicamente que siempre están a la espera, digamos que todos te esperamos, ¿no es cierto?, una salida para la actividad, para que se puedan desarrollar y puedan ejercer la venta de sus productos, que es muy importante. Usted sabe que en el campo producir, en el caso de las bananas, hay gente que también produce otros productos, como ser melones y sandías, también quieren salir a vender en los mercados locales, o en los mercados de la provincia, que es importante en ese aspecto. Bueno, y en ese aspecto yo creo que esto va a ir, me parece a mí, como yo veo el panorama, que se va a ir aflojando, las autoridades creo que van a ir dando la oportunidad ya de una salida en forma paulatina para esto, es lo que nosotros siempre decimos, que esto una vez que vaya mejorando, creo que el productor va a comenzar a colocar sus productos en ese sentido. Y también estuvimos conversando con algunos productores, digamos, de carbón, en el interior de la provincia, también conversando sus quejas que son justas. Los desafíos que tienen. Sí, sus quejas son justas, Lidiana, porque no tienen salida en este momento, la salida de sus productos hacia... Yo conversaba con un hombre que produce, elabora estos productos para la exportación. Y me dice, mire Blasich, en este momento no podemos, estamos impositados. Bueno, y todos estamos así. Yo creo que esto pasa por una situación económica en general, de la nación en su conjunto, y naturalmente que nosotros pertenecemos a la nación, y también la provincia debe adecuarse a la política nacional en este sentido. Bueno, yo creo que en ese aspecto también estos productores, yo es lo que le vengo comentando, es que hay que tener paciencia, que yo creo que una vez que se levante en forma paulatina la situación pandémica que estamos padeciendo, van a ir las autoridades correspondientes autorizando la salida de sus productos hacia los mercados que ellos frecuentan. Del contacto de esta charla que se tiene, ¿se ha aprovechado estas posibilidades que dio el gobierno con líneas de crédito, con subsidios en algunos casos, o por ahí hay sectores que todavía no están pudiendo salir adelante? Bueno, yo creo que... Estamos hablando en un contexto... Sí, sí, sí. Esa pregunta es muy importante. ...de cierre de un montón de puestos de trabajo en todo el país, Formosa no está exento de esto. No está exento. Mire, yo creo que toda ayuda que tenga que ver a los distintos sectores Liliana es muy importante y bienvenido. También es bienvenido por parte del gobierno esa atención a esos sectores también que están postergados o marginados. Yo tuve casos concretos, Liliana, que algunos tuvieron ese sistema de asistencia y en forma inmediata le dieron una importancia. Compraron elementos de trabajo, compraron herramientas de trabajo y le dieron la utilidad que creo que el gobierno, en el espíritu del gobierno, estaba que esa plata sea invertida justamente para generar una actividad. Yo vi casos que recibieron y pudieron invertir en comprar sus herramientas de trabajo y eso me pareció bueno. Lógicamente que también hay que entender una cosa, Liliana, que yo creo que no todo se puede solucionar hoy por hoy porque la situación del país también está como para dar lo que quizás en el espíritu del gobierno nacional es darle a todos, pero a veces los números quizás no alcancen. También la economía nacional está paralizada. ¿Y cómo ves en ese contexto o cómo ves en ese contexto al sector del comercio, de nuestra economía? Hay algunas áreas que todavía no han podido abrir como gastronómicos y fíjense que, bueno, volvemos a lo que yo escucho en algunas entrevistas. Me dicen, tenemos líneas de crédito, los que recibieron los ATP, que son ayudas del gobierno nacional para pagar los sueldos, bien, en buena hora. Los que tenías que tener el empleado en blanco como para poder decir, bueno, yo quiero que esto sea para él. No, todos lo tenían. Y los que, por otro lado, tenían líneas de crédito decían, la tasa, bueno, medianamente aceptable, pero ¿y cómo devuelvo si no trabajo? Es complicada la situación. Es complicada, totalmente, Liliana es complicada. Pero por eso yo le digo a Liliana que en el espíritu del gobierno creo que tiene que estar en su intención de ver esa situación que padece el comerciante, el emprendedor, el empresario, porque son cosas que hay que tener en cuenta en su momento. Pero como yo le decía a usted, yo creo que tiene que haber una actividad, se tiene que comenzar a reabrir la posibilidad de trabajar, tanto de la gastronomía, el turismo también es importante. Lógicamente que manteniendo siempre los protocolos correspondientes, porque en ese aspecto, yo, gracias a Dios, tuve la posibilidad de recorrer la provincia, pero siempre respetando el protocolo que nos establece las autoridades provinciales y estableciendo los límites de estar con las personas. Y bueno, se puede hacer cosas, pero siempre dentro del protocolo correspondiente. En ese aspecto yo creo que tiene que haber una salida para la actividad económica. Es importante que el empresario o el comerciante tenga su actividad, pueda pagar el sueldo a sus colaboradores, una actividad desarrollada en una actitud de estas cosas, Liliana, también el gobierno se beneficia porque recauda ingresos brutos para las arcas del tesoro provincial. La municipalidad también recauda porque hay un proceso de facturación que cada emprendedor o comerciante tiene en sus respectivos comercios. Entonces, es una actividad que se comienza a dinamizar, a motorizar. En ese aspecto yo creo que tenemos que comenzar a ver lo que estamos en la parte de emprendedores, tener pequeños negocios, actividades con personal a colaboradores. Estamos buscando, ¿no es cierto?, lógicamente y tratando de que se salga esto porque también es importante esa actividad llevarla hacia la sociedad porque también la gente quiere tener sus servicios correspondientes. En el caso nuestro, nosotros que pertenecemos al sector del seguros, yo tuve el día 28, fue el día aniversario del productor asesor de seguros y bueno, nos juntamos con unos colegas y bueno, sabemos de la necesidad que tienen los camioneros, las constructoras, el hombre de campo que tiene un tractor, una maquinaria, necesitan tener un seguro al día. Entonces, también nosotros nos vemos en esa actividad comprometida con el desarrollo económico del campo y de la industria, lógicamente. Bueno, antes de cerrar el bloque, ¿cómo está su partido? ¿Se han suspendido todas las internas por el público conocimiento de todo lo que está pasando, ¿no? Claro, bueno, con respecto a mi partido, sí, con respecto a mi partido, yo le digo, Liliana, en este momento mi partido está a Céfaro, no tiene conducción, creo que hay un administrador que tenemos en el Comité Provincial, por este momento yo lo digo administrador porque no tenemos conducción, entonces por ahí es importante cuando el que administra el edificio nuestro allá es importante que se hable en nombre como ex presidente o encargado del Comité Provincial, pero autoridades constitutivas no tenemos, entonces en ese aspecto yo creo que por ahí es importante dejar aclarado al afiliado de mi partido, de la Unión Cívica Radical, que no tenemos autoridades constituidas. Y también es importante que el pueblo de la provincia de Formosa sepa que en este momento el radicalismo está a Céfaro, no tenemos conducción. Y en ese aspecto, nueva alternativa para el cambio como movimiento interno de la Unión Cívica Radical, quiero aprovechar y a los afiliados, hemos presentado en la nota el Comité Provincial a los fines de que se normalice con una pequeña comisión provisional formada por cada presidente del movimiento interno, para medianamente tener una unidad de criterio y una intención de prepararnos para las futuras internas que vamos a tener seguramente en el Comité Provincial. Bueno, gracias por darnos todos estos datos. Muchísimas gracias, Bolidiana, y muy amable como siempre. Gracias. Bueno, nosotros hacemos otra pausa. No se vaya, ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!